Amigas, amigos, seguimos en contacto aquí su servidor Jonathan Peña para seguir hablando de la América y toda esta información que hierve de repente alrededor del nido de Coapa. Y sí, el mercado sigue, está a tambor batiente en todo el mundo. Recuerden que es el mercado invernal que se cerrará entre finales de enero y principios de febrero, por lo que todavía pueden pasar muchísimas cosas y en América no es la excepción. Ya habíamos hablado de las ofertas que hay por Cáceres, que sí, efectivamente, ya lo quieren tentar, pero quieren que lleguen a los 10 millones de dólares. Pero hay otros jugadores que ya también comentaba desafortunadamente el presidente Santiago Baños, que sí, hay ofertas que están llegando sobre la mesa y les podemos decir que por Julián Quiñones también están muy pendientes, por Brian Rodríguez y por Álvaro Fidalgo. Por supuesto, las águilas, toda la alta, plana, azul crema, no quiere que se desarme el equipo, sobre todo con piezas muy importantes, pero de repente también los jugadores tienen ese sueño, tienen esa ilusión de brincar el charco, de sobresalir aún más en sus carreras. En el caso del Maguito Fidalgo, pues regresar a donde se forjó de repente a ese fútbol que conoce tanto, él surgió del Real Madrid y por supuesto no es de que lo busquen los merengues, pero sí, en el fútbol español han andado muy detrás de él, ¿no? Conjuntos como el mismo Sevilla, que no lo descartarían para poder sumarlo a sus filas. Y también hay otros conjuntos como el Valencia, ¿no? Que Maguito Fidalgo llama la atención, ha sido campeón y por ahí podría también, aparte de otros clubes, poder recalar. Por supuesto también hay otros de bajo pelo, pero que no estarían dispuestos a pagar lo que pretende la América, ¿no? Por el Maguito Fidalgo para dejarlo ir. También estamos hablando de cerca de 9 millones de dólares para arriba, para que pues se anime la América a soltarlo. Yo sé que Fidalgo ya fue campeón, él no se quería ir de este club sin antes lograrlo y es una pieza medular, al igual que Quiñones, ¿no? Que se están manejando ofertas del fútbol italiano para que pueda él surgir. Yo lo veo más difícil porque también es un delantero que podría subir sus bonos con la selección mexicana y en el verano, pero en el caso de Cáceres, el Maguito y Brian Rodríguez sí han manifestado ese deseo de poder partir. Hay otro caso, como es el de Diego Valdés, que lo han buscado, han estado pendientes de él. Su representante no se ha cerrado ofertas europeas, pero por él sí son equipos más chicos, que verdaderamente no valdría la pena para el América deshacerse de él, ¿no? Definitivamente. Así se manejan las cosas. Yo sé que muchos de ustedes, muchas de ustedes quisieran que se conserve la base. La mayoría de todos, ya el dueño Emilio Azcárraga había manifestado que no salía nadie, pero miren, así es el fútbol. De repente, cuando te llega una buena oferta y el jugador quiere cumplir ese sueño, por supuesto no estás como una directiva mala para retener o sí, o forzar a alguien de que se quede en el América, pues sí o sí. Entonces, qué bueno que la directiva se abre, pero sí, no los va a regalar, ¿no? Definitivamente estamos hablando de Sebastián Cáceres, 10 millones, el Maguito Fidalgo, 9 millones. Tienen los dos, por supuesto, contrato vigente con el América, por lo que se maneja una negociación, pues, firme por parte de las Águilas para poder entablar sin que las presione el tiempo. Y en el caso de Julián Quiñones, hasta ahora, pues, del fútbol italiano, sí estarían dispuestos a poner plata, ¿no? Y también de Brian Rodríguez, que ha seguido muy de cerca, seleccionado uruguayo y que también tiene mucho, mucho este deseo de poder salir. Esperemos que dentro de lo que cabe pueda conservarse, pues, estos hombres importantes el mayor tiempo posible, pero este mercado de invierno sigue, aún faltan más de dos semanas para que se cierre y todo puede ser posible. Yo sé que son noticias que de repente ustedes no quisieran escuchar, que si se va Fidalgo, que si se va Brian Rodríguez, que si Cáceres, pues, también yo creo que hasta el último se ganó el cariño de la gente, pero también sería una baja sensible y aquí América se tiene que mover. Como les he dicho, si se va Cáceres, está la posibilidad de Unai Bilbao, también de si vuelven a buscar a Nino, o de Juan Escobar, que su representante anda queriéndolo promover en el fútbol mexicano y de que las águilas puedan animarse en determinado caso, pero, como les digo, en este tiempo de mercado, pues, todo puede ser posible. Nosotros, por supuesto, vamos a seguir muy pendientes, como siempre, de todo lo que puede ir surgiendo y esto es un hecho. Si se va alguien, América va a tratar de llenar ese hueco. No es de que se queden con los brazos cruzados, con las manos vacías. América, por supuesto, tiene también tiempo para poder, pues, manejar la situación, de tratar de resarcir un poco alguna baja que pueda surgir con estas ofertas y qué bueno que aún hay tiempo, ¿no? Entonces, yo soy Jonathan Peña, con siempre, con la mejor información de la América, los invito a suscribirse a este canal. No dejen de hacerlo, por favor, porque vamos a seguir muy pendientes de las águilas. Se despide. Que tengan muy buena tarde, Jonathan Peña. Muchas gracias. Gracias.